A ver, fuertes los aplausos ahí para Osvaldo y para Jessica, los recién matrimoniados, los recién esposados hoy, en este día muy especialmente para ellos, para que siempre, siempre sean felices, que siempre sean dichosos en esta bonita unión matrimonial. ¡Suscríbete al canal! 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 y estrellita le baila y le besa y le digan tíralo a más báile los primos báilele, állese júnse señores tópate, tópate córrele, córrele, córrele córrele, córrele córrele, córrele córrele, córrele córrele, córrele, córrele córrele, córrele ¡Cóntame! ¡En la pierna! 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 ¡Esa lo, mijo! ¡En la estrellita la baila! ¡En la bolsa! ¡Gira la mano! ¡Esa lo, mijo! ¡De la pierna! ¡No se���me bien te lo único! ¡De la pierna! ¡Esta debatá! ¡En la pierna! ¡ife! ¡ See! ¡Muchas vuestras! ¡Añí, lli, lli! ¡G wieder. ¡Ha, no te lo pienso! El tome se acabó Ok, por allá quedaron las víboras del mar De las chicas guapas Por allá sigue El de los muchachones Por allá me indican que quieren el guapango el indio Y le bailan mi primo ¡Vete a ser que la víboras del mar! Y el mar se gira no va El de los míos Y el mar se gira no va El de los míos Y con el sol es el lindo mijo Y bueno, los primeros que les dijeron Que no vayaron el sol y ya lo vayaron El gente Y así que vayan a la víboras del mar ¡Viva la leche, el refresco! 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 Y se meteron las chicas Cuidado, cuidado Báilele, báilele Báilele, báilele Báilele, báilele Báilele, báilele y 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